Para cantar un corrido, entidad mecanosa, y un nombre muy afamado, se llamaba Andrés Marmoso, nació en el rancho El Puyote, con valencia poderosa. En San Francisco de Rivas, del estado de Jalisco, Andrés formó su familia, pues Barbosa fue muy listo, y todos que tenían miedo, nadie se le ponía el brinco. Andrés tuvo sus problemas, por la región del gobierno, fingía esconderse en la sierra, más bien fueron un agujero, que había arreglado en su casa, pues hombre muy verdadero. Una 38 super, cargaba en su morral, con sus ocho cargadores, pa' cuidarse del rival, y le temía a los valientes, pues hombre a Tartacabal. Un día era por su partera, salieron sus enemigos, se agarraron a brazos, ellos fueron los perdidos. Andrés era un hombre sordo, y rápido pachatino. Andrés fue muy respetado, por todos estos lugares, en la Paz de Ostra, en la Barca, y San José de los Horas, el Guamuchini y el Virto, y en el Rancho de Canales. El 1908, Andrés Barbosa nació, y en el año 96, con 18 falleció, el mérito mediabril, y así todo se lo llevó. Ya me despido de ustedes, Paloma lleva una rosa, ya les cante este corrido, del señor Andrés Barbosa, de un hombre muy decidido, de valentía poderosa.